Con cariño Amigas, amigos, escuchen la radio Que me alegra en cada momento Quiero agradecer a los locutores Por las canciones, por los saludos Amigo locutor, gracias por poner Esta es mi canción, que tanto me gusta Amigo locutor, gracias por mandar Mis lindos saludos, que tanto me gustó Amigo locutor, esta canción es para vos Isa, Isa, sacuna, sacuna, sacuna Amigas, amigos, escuchen la radio Que me alegra en cada momento Quiero agradecer a los locutores Por las canciones, por los saludos Amigo locutor, gracias por poner Esta es mi canción, que tanto me gusta Amigo locutor, gracias por mandar Mis lindos saludos, que tanto me gustó Amigo locutor, gracias por poner Esta es mi canción, que tanto me gustó Amigo locutor, gracias por mandar Mis lindos saludos, que tanto me gustó Para mis amigos locutores en Argentina Brasil, Brasil, Bolivia, Chile y todo el Perú Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa Se va, se va, se va